¿Estás mandando órdenes o sí? Suficiente. Mira eso. Realmente lo hiciste. Ah, por los Nueve Reinos. ¿Cómo lograste matar a Heimdall? Sabía que con nuestra lanza todo era posible. Bueno, feliz Ragnarok a todos. A beber. ¿Es verdad? ¿Heimdall está muerto? No puedo creerlo. Ya no se puede detener. Odín juró que mantendría la paz siempre y cuando no derramaras más sangre, Eysir. Rechacé ese trato. Y él lo cumplió. Pero ahora... ¿Pero qué? Tú y yo sabemos mejor que nadie que las promesas de Odín no duran. Ahora tenemos ventaja. Es hora de que acabemos con él. Es hora de que acabemos con él. No.